Pues vamos hasta Francia, Pablo Martín, árbitro élite en el País Galo. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Vicente, ¿qué tal estás? Pues mucha resaca de mucho partido con la mente puesta en la sección de hoy lunes, ¿eh? A veces me pasa, ¿eh? Te me han dado algún corte este fin de... Sí, sí, hay que consumirlo a lo malo como moderación, ¿eh? Si no, puede doler la cabeza el día siguiente. Sí, 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 tal cual. A ver, vamos a explicarle a la gente un poco. Ahí son tres jugadas, vamos a analizar tres jugadas que, bueno, que son bastante controvertidas, no en el sentido polémico, peyorativo del término, sino, vamos a decir, que se ven poco. Afortunadamente se ven poco, pero son peculiares y extrañas. Aunque ha habido muchos pelotazos en rostro este fin de semana, con criterios y sanciones, vamos a decir, distintas entre sí. Hay que tener en cuenta que es una... Es muy difícil ver un pelotazo en la cara y además sabiendo que si da en el brazo antes ya no son dos minutos, es muy difícil para el árbitro de fondo a más, que seguro tiene que ver a la velocidad que va al balón, sabe exactamente tendrado. Vamos al lío. La primera tiene protagonista española, fue en el partido de playoff de ida de Champions entre Ferenbaros y Brest y es una incursión hasta seis metros de Aleksandrina Barbosa con amago de lanzamiento en el salto y de la gana Bijik, que, bueno, es una gran defensora y con su fama desde hace un montón de años de dura y de seria. Bueno, comete esta acción que estamos viendo ya en imagen. Explica tú lo que es, lo que sancionan y lo que tendría que haber sido, si es que no han acertado. Sí, bueno, vamos a hacer una finta de lanzamiento maravillosa, hay que decir, que permite llegar hasta seis metros completamente sola y la jugadora de FTC viene a cerrar, sin cerrar realmente, pero bueno, levanta los brazos al lado de Barbosa y, vamos a decir, con la mala suerte que le golpea en el brazo armado cuando está a punto de lanzar y los árbitros, con buen criterio, la sancionan, en este caso con dos minutos. Bueno, es verdad que no agarra el brazo, que no hay una acción verdaderamente agresiva hacia el brazo de Barbosa, con lo cual dos minutos probablemente sea la sancionada adecuada. Lo único que me falta en esta acción es que Barbosa está sola en seis metros y que la falta es lateral, con lo cual no había nadie que pudiese evitar ese lanzamiento de manera legal y, por lo tanto, debería haber sido un siete metros, porque es una clara ocasión de gol. Aunque la defensora no esté dentro de seis metros, es una clara ocasión de gol y, por lo tanto, debe sancionarse como un siete metros además de los dos minutos. Ganaban las francesas, pero bueno, este momento es momento caliente, ¿eh? 51 minutos, uno arriba, inferioridad ahora para Feren Baros, claro, no es lo mismo un siete metros que un golpe franco posterior. Sí, bueno, Pablo Morel, que es el entrenador de Brest, parece satisfecho con la decisión, como por lo menos la ha sacado en dos minutos, parece que... A ver, como van ganando y no queda mucho tiempo, en realidad casi no le viene ni tan mal, porque puede. Tiene un ataque completo con la sanción de la defensora y puede estar otros 25-30 segundos hasta que vuelva a tirar, con lo cual, sí, el siete metros es un gol, digamos, casi asegurado, pero tener 25-30 segundos y a lo mejor marcar también después puede ser beneficioso. Digamos que le puede acabar beneficiando más que un siete metros directamente, pero eso no lo tenemos que contar nosotros para tomar la decisión. Exacto, exacto. Bueno, ahí queda el juicio de esta jugada. Vamos a una, Pablo, estamos viéndola ya en imagen. A mí me sorprendió, me dio pena y me quedé loco, las tres cosas, en ese medio minuto que vi esta acción de Catrine Lunde, para mí la mejor portera de la historia, de las que yo he visto mil por mil, y el otro día, en un momento de partido muy, muy, muy caliente, más que el de antes, casi 58 minutos, uno arriba, va y personalmente, falla el lanzamiento Simoneta Planeta, la jugadora húngara, y luego Lunde hace lo que está viendo la gente en imagen. Dime qué piensas de esto. Bueno, pienso que es una pena que una jugadora con la trayectoria y la calidad de Lunde haga estas cosas en un campo de balonmano. Desde mi punto de vista es una actitud totalmente antideportiva, busca ponerse en la trayectoria de la jugadora que tiene que hacer el repelio defensivo. Me imagino que principalmente para ralentizarla, pero además la parte final en la que la pivote contraria entra un poco en contacto con ella, parece que exagera ese contacto para intentar sacar además algún tipo de sanción. Correr delante de otro jugador no está prohibido, por supuesto, correr delante de otro jugador no está prohibido, y no le reprocho eso, le reprocho que busque activamente cortar la trayectoria de la otra jugadora, porque se la ve, que mira hacia atrás para ver dónde está, para ponerse en medio. Cuando ella lo que se supone que va a hacer y lo que hace, me imagino, es hacer el cambio para atacar con una jugadora más. Y sobre todo le reprocho esa actitud final de intentar decir ¿qué pasa? Que me ha arrollado, hay que sancionar a esta jugadora. Me parece que es un intento claro de engañar a las árbitras y de obtener, en este caso, una sanción de dos minutos contra una jugadora del equipo contrario que no ha lugar. Arriesgo mucho desde mi punto de vista y en el terreno es muy difícil de ver, porque la árbitra que sube, que estaba de fondo y que sube, está un pelín adelantada y no se espera, como es lógico, que eso pueda ocurrir. Es el tipo de acciones que dices bueno, esto no lo he visto venir, pero luego van a ver el vídeo y podría haberse llevado una sanción disciplinaria al UNDE por haber intentado engañar, en este caso, a los árbitros, porque el hecho de estar delante de los dos jugadores y de que la arrollen es culpa suya, porque se pone en medio, no es por la otra jugadora que se le viene encima. Claro, ya la ven en el replay, ahora hablamos de la sanción, pero aparte de la conducta antideportiva, en el último momento no aprecias que se cruza, cuando se cruza el UNDE, en el último momento de la carrera, también puede ser peligroso, quiero decir, para la integridad física de las dos en este caso, porque a ver, es que Planeta es 1,90 y pico, quiero decir. Sí, bueno, podría ser peligroso, pero ninguna de las dos se cae al suelo, no creo, o sea, el tema es cuando hablamos de poner en peligro la integridad física de alguien, es que hablamos de sanciones de tarjeta roja para arriba, más que nada porque está prácticamente así escrito en el reglamento, por eso hay que tener cuidado a veces cuando decimos, no, es que le ponen peligro, bueno, le ponen peligro el qué, ponen peligro el control, el equilibrio, o le pone verdaderamente en peligro su integridad física, es decir, se puede lesionar por esa acción, desde mi punto de vista yo creo que no. He visto también que eso, que no se cae ninguna de las dos al suelo y tal, pero bueno, efectivamente, si se cruza a mucha velocidad en el último momento y la otra se tropieza y se caen las dos, una encima de la otra, por ejemplo, ahí sí que podríamos estar hablando de sanciones más graves. O un mal apoyo, sí, o un mal apoyo, sí, te cruzas, te pisas y se te va el tobillo, sí, efectivamente podría ser, pero yo creo que en este caso lo que hay que prestar más atención es a esa conducta antideportiva de una jugadora que debería darse, que debería dar ejemplo desde mi punto de vista. Y la última, las colegiadas visualizan el replay y la decisión es nada, ¿tú qué hubieses hecho? A ver, ¿qué hubiese hecho? Es muy fácil desde el sillón de casa decir, no, pues yo habría hecho esto o lo otro. Hay que tener en cuenta que creo que la acción no está tampoco totalmente clara y que vista en caliente, incluso aunque sea en el video replay, las árbitras están con las posiciones al máximo, porque es al final del partido, el partido está caliente y tal. Tomar una decisión en la que sancionas a Lunde por conducta antideportiva en una acción que no es 100% unívoca, que no es 100% clara, en este momento del partido es demasiado gordo, digamos, para no tomar la decisión estando 100% seguros. No sé qué habría hecho yo, porque yo he hecho cosas distintas en situaciones más o menos similares en función de cómo estaba yo de ánimo ese día. Si ese día estoy más caliente y más enfadado porque han hecho más cosas de estas durante el partido, pues a lo mejor voy y la saco dos minutos, pero otro día que estoy un poco más relajado o que me ha ido mejor la semana o lo que sea, a lo mejor digo, bueno, le he hecho una bronca y que no me lo vuelva a hacer para intentar que otro día no me lo vuelva a hacer. No lo sé. Se puede gestionar de muchas maneras y creo que no hay una decisión única posible en esta circunstancia. Lo que sí que tengo claro es que no me gusta lo que hace Lunde y que creo que alguien tiene que decirle algo, pero no sé si un dos minutos, a falta de un poco más de dos minutos para el final del partido, habría sido la mejor decisión. Perfecto. La última. Esta también es muy extraña. Hemos hablado de bastantes pelotazos en la cara este fin de semana. De hecho, que la gente que haya visto este partido se acordará del de Viajireba sobre la guardameta del de Brechen, pero tampoco tuvo sanción de dos minutos en cualquier caso. Voy a poner una de Yamina Roberts. Es este mismo partido también, minuto 5 de la segunda parte y es un pelotazo en la cara que a veces pasa, pero muy, muy, muy poca se ve. Y es el pelotazo de pivote, normalmente pivote, sobre defensora cuando ya está dentro de 6 metros. Y claro, al final lanzan, porque cuando lanzan es 7 metros seguro, pero aquí le impacta en el rostro. ¿Esto cómo se juzga? Pues, no sé, solamente tienes dos opciones. O bien estimas que ha sido una cosa fortuita, que no lo ha hecho aposta y que no pretendía darle en la cara, con lo cual haces como hacen las árbitras en este partido, que es que no pitan nada. O sea, pitan en 7 metros, porque la defensa es interior y está claramente dentro, pero no se sanciona el lanzamiento a la cara. O bien estimas que ha querido tirarse a la cara y que ha querido hacer daño y en ese caso no puedes bajar de la tarjeta roja. Pero lo que no se puede hacer en ningún caso es sancionar con un 2 minutos como si fuese un tiro a la cara del portero. Aunque pongamos que no hay 7 metros, que están fuera del área las dos, que la pivote, se gira y tiene al defensor adelante y tira, pum, y le da en la cara. No sé cuántos pivotes hay que tiren con un defensor en medio, pero bueno. Tira y le da en la cara. En ese caso, que no hay infracción, habría que esperar a ver qué pasa con el balón, a ver quién lo recupera y entonces inmediatamente parar el tiempo, hacer entrar a las asistencias y no habría sanción para la lanzadora. Hay que tener mucho cuidado. Una hipótesis. En esta misma acción que estamos viendo, si la pivote, si las colegiadas hubiesen considerado que es a propósito el lanzamiento, sería roja para la pivote, pero luego 7 metros independientemente, ¿no? Sí, porque el 7 metros es previo, la defensora se mete detrás claramente y esa sanción deportiva ya está probablemente tomada en el momento del lanzamiento y luego, lo que pasa después de una infracción, se debe sancionar si es una sanción disciplinaria. Bueno, esto que te digo, tampoco estoy 100% seguro porque es verdad que en el momento en el que lo pitan todo de una vez, así que se podría estimar que la infracción de la defensora no tiene lugar hasta que no ha verdaderamente desbaratado la acción de ataque de la pivote. Si hubiese marcado gol, por ejemplo, no pitamos 7 metros, pitamos el gol. Entonces, a lo mejor en este caso, aunque esté dentro del área, si le tira la cara, es a la vez y puedes decidir que le quitas el balón también. Así que no estoy seguro, la verdad es que esto podría ser una buena pregunta para las instancias más altas. Pues próximamente volveremos. Gracias por la iluminación, porque ya digo que las interpretaciones, claro, muchas veces son jugadas grises, que depende también de la interpretación del reglamento, no es algo objetivo puramente. Entonces, claro, lo que dices tú depende de los momentos, de la personalidad de los árbitros, de cómo va el partido probablemente, de mil factores. Pablo Martín, árbitro de la élite francesa. Gracias, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias, Vicente. Un abrazo.